¿Cuál es el motivo? El motivo es para expresar nuestro rechazo total a la ampliación de la autopista que se pretende llevar a cabo en el territorio teposteco. Nosotros los tepostecos estamos en contra, rotundamente, de la ampliación de la autopista. Ese es el motivo que nos tiene hoy aquí, dialogar con las autoridades de CST para ver a qué acuerdos se pueden llegar. Pero nosotros no vamos a cambiar postura porque venimos acá por un no a la ampliación de la autopista. ¿Cómo van las construcciones? Se empezó a trabajar y se dio la manera de que se pararan las máquinas. ¿En qué tramos están? En el tramo, está antes de llegar a la caseta de Huacal. ¿Cuántos kilómetros son los pistas? Más o menos medio kilómetro es el que ya se llevan destruido. Tengo tenido que hoy en la mañana ya la máquina se abraban. ¿Cómo estuvo el proceso? Pues todo fue pacífico, nosotros no venimos buscando ningún enfrentamiento. El proceso fue de diálogo y afortunadamente se pudo platicar con los encargados y se pararon las obras. ¿Hoy están pidiendo que se detenga ya definitivamente la autopista? Sí, definitivamente que se detenga, que saquen sus máquinas porque nosotros los tecostecos los pronunciamos por un no a la ampliación de la autopista. Si no hacen caso a las autoridades y continúan la obra, ¿qué medidas van a tomar? Se tiene primero que todo hablar con el pueblo. El pueblo decidirá qué son las acciones pertinentes para continuar con este movimiento que se está haciendo. Pero ya han avanzado en las obras, ¿no? No, sí han avanzado, pero no tanto. Al menos en el tramo de Tepoztlán, ¿no? Porque entendemos que esta ampliación es de toda la autopista. Sí, hasta Tepoztlán todavía no llega, pero ya es territorio teposteco donde empezaron a trabajar. Pero como les comenté, ya se detuvieron las obras pacíficamente. ¿Ustedes tienen un plan, algún proyecto para poder modificar esta prevención, pero agilizar la avenida? Sí, nosotros traemos la propuesta de que los trailers, que es el mayor problema de tráfico, se desvíen por Cañón de Lobos, que ya está sin construcción, ya tienen los cuatro carriles y ahora nosotros proponemos que mejore el dinero que se planea invertir en la autopista. Se invierta en el Cañón de Lobos. Esta situación de las autoridades, como si se base en la vialidad o la obra, ¿ustedes qué medidas tomarían si la autoridad sigue en esta postura de continuidad? El pueblo lo va a decidir. Solo el pueblo lo va a decidir, porque para llevar a cabo, hacer un acto ya de esta índole primero, nosotros tenemos que hablar con todo el pueblo.